de recursos materiales o de lo que usted pueda pensar, sino mayormente de recursos espirituales. La estrategia es simple, adorar y alabar, adorar y alabar, exaltar el nombre de Cristo, llenarnos de su presencia, llenarnos de su gloria, llenarnos de su plenitud, exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Música 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 Menciona su nombre, alabar en la atmósfera cuando usted menciona el nombre de Cristo Jesús, el que rompe las cadenas, el que pudre el yugo, el que da la sanidad, es el nombre que da sanidad, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Música ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos y decirle gracias a Dios por salvarme a mí? Música 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 Que todo siempre tú lo haces fiel Que para mí das, tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces fiel ¡Uh! Este es el Dios al cual venimos a cantar Y en la oscuridad a mi lado vas Siempre te amaneces En cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes En la oscuridad a mi lado vas Siempre te amaneces En cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes Yo sé que todo siempre tú lo haces fiel Yo sé que todo siempre tú lo haces fiel En cada temor de tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces fiel El mar, el mar, el mar abrigas Tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces fiel Oh sí, ese es nuestro Dios Oh sí, ese es nuestro Dios Todo lo hace bien Gracias papá ¿Has sido que tú, Dios, el mar? Yo sé que todo siempre tú, Dios Pero siempre sí, ese es nuestro Dios Oh sí, ese es nuestro Dios Es el menor poder, el pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Póndeme el mundo con su respeto Y nos desombra con maravillas El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracia sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu miradiste aquí Ahora libreso Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Fusiste el jorde, todo el naos Los alojaste como tus hijos El rey de gloria, el rey de gloria El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu mi luz Tu miradiste a mí Ahora el infresor Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte anunció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte anunció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte anunció Digno es el cordero de Dios Digno, digno, digno de él Gracias sublime es Perfecto es tu amor Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Cargaste tu mi cruz Tu miradiste a ti Ahora el infresor Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Digno es el cordero de Dios Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que la muerte anunció Gracias Señor Gracias Señor por tomar mi lugar ¿Cuántos podemos realmente si sentimos eso? Gracias Señor porque tú ocupaste ese lugar Que yo merecía, yo merecía estar ahí Sin embargo tú lo diste todo por mí Y por eso yo te doy gracias Hay un versículo que normalmente lo escuchamos mucho Cuando nos congregamos Que quiere decir verdad lo que dice en el Salmo Que todo lo que respire, que toda la creación Alabe a Dios Y toda la creación somos todos Los animales, los árboles, los seres humanos Todo lo que respire dice alabe a Dios Pero hay un versículo también que dice Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad Ahí ya no le estáis haciendo la invitación a la creación Si no le está haciendo la invitación a los verdaderos adoradores Y yo no sé cuántos verdaderos adoradores hay aquí en esta mañana Porque podemos decir fácilmente con nuestra boca Si yo soy un adorador, si yo soy un creyente Pero solamente aquellos que adoran a Dios en medio de la aflicción Son los verdaderos adoradores Esos adoradores que dicen sabes que a lo mejor las cosas no están No se están viendo bien pero yo aún así creo en un Dios grande Yo sé a quien adoro, ese mismo Dios que abrió los mares Ese mismo Dios que ha proveído cualquier necesidad Ese mismo Dios que obró milagros Es el mismo Dios de hoy, el mismo Dios Siempre Él no cambia Así es que pueblo de Dios Si tú eres un verdadero adorador Lo vas a demostrar adorándole Abriendo tu boca Nadie nos tiene que decir qué hacer Sino eso debe de brotar de nuestro corazón como gratitud Decirle gracias Señor Porque qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado Si tú no me hubieras perdonado Si tú no me hubieras rescatado Y por eso también el salmista decía Alma mía bendice a Jehová y no olvides Porque los seres humanos tendemos a olvidar Lo que Dios ha hecho para nosotros Pero es importante recordarnos, recordar Alma mía recuerda de dónde Dios te rescató Recuerda de dónde Dios te libró Recuerda que cuando estabas quizá Y a punto de morir, a rendirte Cristo vino a nuestro encuentro Gracias Señor Jesús Te adoramos sólo a ti Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Como exprimí, hoy mi gratitud, darte mi corazón. No hay otra vez, y aunque terminarás, tú nunca lo harás. Y levanto mi voz, y entrego mi adoración, no tengo más que un aleluya, aleluya. Sé que mucho no ves, pero no hay más en mí para un rey. Solo mi alma y un aleluya, aleluya. Y eres razón, mi respuesta hoy. Con todo lo que soy, te alabo Dios. Y levanto mi voz, y entrego mi adoración. No tengo más que un aleluya, aleluya. Sé que mucho no ves, pero no hay más en mí para un rey. Solo mi alma y un aleluya, aleluya. No tengo más que un aleluya, aleluya. El amor y un aleluya, aleluya. No tengo más que un aleluya, aleluya. Vamos corazón, no tengas temor y levanta tu voz Como un león ruge en tu adoración, vamos alávalo 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 al que te salvó, al que te perdonó Al que te redimió, al que te transformó Alávalo 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 Señor te adoramos, te adoramos porque tu nombre es digno No hay otro como tu Señor Cuantos podemos cantar esa palabra con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón Y levanto mi voz, entrego mi adoración No tengo más que un aleluya, aleluya Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey Solo mi alma y un aleluya, aleluya Y levanto mi voz, entrego mi adoración No tengo más en mí, aleluya, aleluya Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey Solo mi alma y un aleluya, aleluya Aleluya Grande eres tú Señor y digno, digno de suprema alabanza Gracias Señor porque es tu aliento en nuestro ser Y es por eso que te adoramos Señor Gracias porque no solamente nos has dado vida biológicamente Si no nos has hecho nacer de nuevo Y tenemos una vida nueva en ti Cristo Jesús Tú eres grande y digno de adoración Gracias Señor Gracias Señor Miradas y amor Eres luz en tinieblas Esperar sabes Dios Corazones en el mar Amén es Dios Amén es Dios Españe en mi ser Te adoramos a ti Solo a mí Españe en mi ser Te adoramos a ti Por siempre Eres luz Eres luz Te olvidarás Mi amor Eres luz en tinieblas Mi esperanza En Dios Corazones Renuevas Gran eres Dios Gran eres luz Gran eres luz Españe en mi ser Te adoramos a ti Solo a ti Españe en mi ser Te adoramos a ti Solo a ti Es tu aliento En mi ser Te adoramos a ti Solo a ti Es tu aliento En mi ser Te adoramos a ti Y adoramos a ti Por siempre La tierra te alabará Mi corazón te cantará Amén Amén La tierra te alabará Y esos huesos cantará Amén Dios Vamos iglesia, levanta el nombre del Señor De ese Dios que te creó, que te ha dado aliento Y ser te cantará Cante de Dios La tierra te alabará Mi corazón te cantará Cante de Dios Es tu aliento en mi ser Te adoramos a ti, solo a ti Es tu aliento en mi ser Te adoramos a ti, solo a ti Es tu aliento en mi ser Te adoramos a ti, solo a ti Es tu aliento en mi ser Te adoramos a ti, solo a ti Te adoramos a ti, solo a ti Amén 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 La tierra te alabará y estos huesos cantarán Cante eres Dios La tierra te exaltará como mi sed levantará Cante eres Dios La tierra te alabará Mi corazón te cantará Cante eres Dios La tierra te alabará Mi corazón te cantará Cante eres Dios Cante eres Dios La tierra te alabará Y estos huesos cantarán Cante eres Dios 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 Más grande que el problema que estoy atravesando Mi Dios es mucho más fuerte y poderoso que la enfermedad que me han diagnosticado Mi Dios es mucho más grande y potente para transformar todo lo que el enemigo ha venido a entreponer Él lo transforma para bien Mi Dios es grande Vamos abra su boca Vamos abre su boca y declare Vamos abre su boca y declare Yo tengo un Dios grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Oh grande es mi Dios Grande es mi Dios Pobre Dios Declara su grandeza Y mientras que tú declaras la grandeza de tu Dios Ese problema se va haciendo chiquito, chiquito, pequeño Y ese problema desaparece Porque su grandeza es mayor Porque su poder es eficaz Porque Él es el Dios de toda grandeza Y de todo poder Declara lo grande Dilo La creación Yo tengo un Dios grande Vamos, dilo iglesia La creación Que toda la tierra lo proclame Que sus hijos Lo adoren en esta mañana Oh Señor, tú eres grande Tú desciendes Tu presencia desciende En medio de un pueblo que te adora Y que publica tu grandeza Publica tus maravillas Y esos besos cantarán Y esos besos cantarán Gran detención La tierra te exaltarán La tierra te exaltará Todo mi ser te cantará Grande eres Dios La tierra te exaltarán La tierra te alabará Mi corazón te cantará Cantarás 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 La tierra te alabará Y esos besos cantarán Cantarás 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 ¡Gracias por ver el video! 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 el día de hoy. Si es tu primera vez aquí, te pedimos de favor que nos regales unos minutos después del servicio para conocerte mejor y contestar cualquier pregunta o duda que tengas. Queremos conectar contigo y tenemos un regalo especial para ti. Nuestra iglesia está comprometida a guiarte en el camino de la verdad y la vida conforme a la palabra de Dios y tu vida espiritual es muy importante para nosotros. Por eso te invitamos a nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana y por la tarde a la una y media. Entre semana tenemos nuestros servicios de estudio bíblico los miércoles a las 7 de la tarde y contamos con clases para tus hijos consistiendo de las misioneritas y los River Rangers y cada 15 días tenemos nuestros servicios departamentales los martes a las 7 de la tarde. Creemos que hay poder en la oración, por eso te invitamos todos los jueves a las 7 de la noche para un tiempo de oración. De lunes a viernes el santuario está abierto de 6 a 7 de la mañana. Recuerda, la oración es un arma poderosa. Si gustas mantenerte actualizado con todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia te invitamos a ingresar a la página web www.lapalabraviviente.us donde tú también puedes sembrar tu semilla de amor. No olvides seguirnos en nuestras plataformas sociales para mantenerte conectado. Ahora prepara tu corazón y recibe la palabra de Dios. Somos vivientes. de estar en la casa de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos están contentos? Pero mire, no diga amén. Los que están contentos, exprésenlo. ¿Sabe cómo lo va a expresar? Con una glorificación a Dios, que salga ese gozo por su garganta y lo exprese a Dios. A ver, ¿listos? Una, dos, tres. Muchos que levantaron la mano nomás se quedaron viendo, echaron mentiras, no están contentos. Ahora vamos a preguntar una vez más. Todos los que estén contentos, exprésenlo, dando una glorificación a Dios. Eso. Así, así el que se está durmiendo de perdida, se despierto, lo incomoda para que no sueñe dentro de la casa de Dios. Se quedaron atrapados en el, en el Salmo que dice, seremos como los que sueñan. Se la pasan soñando. No, hay que estar despiertos. Mire, los contrastes de la vida. Estamos nosotros aquí felices, contentos, respirando, disfrutando de, de un nuevo día. Algunos desvelados porque se pusieron a ver la pelea, ¿verdad?, de Vox. Y este, pero qué bueno que están aquí. Pero mire, hay otras personas que ya no amanecieron. Y hoy quiero que como congregación, oremos por la familia Hernández. Pastor Isaías Hernández, este, con un, un pastorado de más de 50 años, pasó a estar con el Señor. Y pues son personas allegadas a nosotros, es un pastor allá en las Milpas. Y pues vamos a orar por su esposa. Y vamos a enviarles palabra de consuelo, palabra de fortaleza. Amén. Les pido que se pongan de pie, por favor. Y vamos a orar por el, la familia, por su esposa. Lleva el nombre de la hermana Licha y toda su familia para que el Señor les fortalezca. ¿Me apoyan con esto? Padre, estamos delante de tu presencia como congregación. Pidiéndote, Padre, el oportuno socorro, pidiéndote la fortaleza, pidiéndote, Padre, que puedas acariciar y abrazar a las personas que quedaron dolidas por la despedida de nuestro hermano Isaías, pastor, siervo tuyo. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús puedas sostenerlos, puedas sustentarlos, Padre, que puedas, Padre, enjugar sus lágrimas. Tu palabra dice que tú eres nuestro consolador a través de la persona del Espíritu Santo. Sé con ellos en el nombre de Jesús. Y, Padre, por la persona que está aquí presente también, que acaba de perder, de perder a su madre, fortalécela, fortalécela. Y, Padre, hoy en vida es cuando nosotros podemos decidir dónde pasaremos nuestra eternidad. Ayúdanos a que nos encuentres aprobados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ocupe su lugar. Y vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Dios vaya teniendo su Biblia y la va a abrir en la Carta Segunda de los Corintios. Y ya le voy a decir en qué capítulo y en qué verso. Pero quiero comenzar con una historia. Y, ¿sabe? Después de escuchar un sermón sobre la confesión, cierto hombre con una mala conciencia se acercó a su pastor y le preguntó qué es lo que debería de hacer, porque él trabajaba para un constructor de botes. Y él había robado algunos clavos que eran caros y no le podía contar a su empleador, pues probablemente iba a perder su trabajo. Además, el empleador pensaría que era una persona hipócrita, porque muchas veces esa persona le compartió de su fe. Finalmente, la culpabilidad fue tan grande que tuvo que confesarle a su jefe lo que había hecho y le ofreció restituir lo robado. El jefe respondió, ¿sabes? Siempre creí que eras un hipócrita, pero ahora pienso que realmente hay algo bueno en el cristianismo. Vale la pena tener una relación con Dios, porque, fíjate, causó que un hombre deshonesto se arrepienta, confiese lo que ha hecho y ofrezca restitución. Nos da risa. Pero fíjense, este hombre reportó esta respuesta a su pastor un día antes que su pastor compartiera un discurso en frente a los estudiantes de la secundaria. Y durante su discurso, el predicador contó la historia de los clavos. Posteriormente, el director de la secundaria llamó al pastor y le dijo, ¿qué crees que pasó en la escuela? ¿Qué? En la escuela se devolvieron más de 50 lápices, lapiceros, libros y muchas cosas más que estaban perdidas. Tremendo, ¿verdad? Hoy compartiré con ustedes el tema precisamente el arrepentimiento. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Muy bien. Vaya teniendo su Biblia lista ahí en la segunda carta, los Corintios, capítulo 7. Ahí le vamos a dar lectura en el verso 12. Sin embargo, ahí en segunda de Corintios, capítulo 7, comienza hablando acerca de la santidad de corazón y nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. El versículo 12, en la nueva traducción viviente, se los voy a leer, cita de la siguiente manera. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi propósito, entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. En otras palabras, Pablo escribió una carta severa a la iglesia de Corinto. La carta era una respuesta a una situación causada por algún oponente que había desviado la lealtad de la iglesia hacia Pablo. Pablo escribió la carta para tratar de señalar el error y para así despertar el apoyo de la iglesia una vez más. Tal vez se había difamado su autoridad o su carácter y la iglesia había caído en la trampa y había perdido el afecto, el anhelo y el respeto por el apóstol Pablo. Pablo les exhortó a arrepentirse y a vivir una vida santa. Mis queridos oyentes, el arrepentimiento no está basado en los sentimientos ni en el remordimiento. Más bien, el arrepentimiento es una palabra que conlleva acción. ¿Qué es el arrepentimiento? Diga una palabra de acción. Metanoia. Esta es una palabra que se deriva del griego antiguo, meta. Y esto significa más allá. Y otra palabra, la segunda parte, onous. Que significa cambio de mente o transformación. Basado en un nuevo conocimiento. Comúnmente usado en la teología cristiana y está asociando su significado a arrepentimiento o a conversión. La palabra hebrea, teshuva, comúnmente es traducida como arrepentimiento. Pero esta palabra tiene una profundidad y a veces la dejamos pasar por alto. Sentido de arrepentirse de los pecados propios de una forma profunda y además sincera. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él dijo, fíjense lo que dijo Jesús, Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertidos, o sea, arrepentidos y crean en el evangelio. Jesús usó la palabra hebrea, teshuva, la cual tiene por raíz la palabra hebrea, shuva. Y shuva significa volver hacia algo. Esta palabra no sólo significa arrepentirse o convertirse, sino como la misma raíz de la palabra nos está indicando. Es un regreso hacia Dios, hacia el estado original. Por cierto, hace unas semanas un pequeño judío de tres años tuvo una visión y él estaba orando con mucho sentimiento y él estaba mencionando esta palabra precisamente. El pequeñito decía, teshuva, teshuva. Y la mamá va y le pregunta, oye, ¿qué dijiste? Y el niño le dice, es que tengo que hacer teshuva, pero bien preocupado. Y la mamá sabiendo qué significa, le pregunta, ¿qué significa y quién te la dijo? Y el pequeñito le responde el significado y le dijo, Elohim me lo dijo. Ese suceso, no sé si usted se dio cuenta o no, pero se hizo viral en ese video. Pero sin duda alguna, Dios de muchas maneras continúa llamando al mundo al arrepentimiento. Ahora veamos lo que Pablo les dice a los de Corinto, ahí en su segunda carta, capítulo 7, mismo capítulo, pero ahora en el verso 10. Acompáñenme, por favor. Segunda de Corintios 7, 10. Y se los voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice la Escritura, Es interesante pensar en la tristeza por el pecado de diferentes maneras. Ya se los he dicho, existen dos tipos de tristeza. Una es la que es según Dios y la otra es la que es a la manera del mundo. La manera de según Dios de entristecerse es una, vuelvo a repetir, y una a la manera del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la tristeza de los no convertidos es cuando ellos pueden darse cuenta del pecado y no solo se dan cuenta, sino que sienten un pesar por ello, pero no sienten tristeza por haber ofendido o lastimado a alguien. Hay tristeza por desobedecer a Dios. Alguien puede sentir tristeza por ser descubierto, o sea, porque te pescaron en la movida, te pescaron haciendo algo indebido y pues te causa tristeza. Alguien puede sentir tristeza por los efectos del pecado, por el dolor que causa el pecado. La tristeza del mundo no produce arrepentimiento que lleva a la salvación que está en Cristo Jesús. La tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué produce la tristeza del mundo? Diga más fuerte, muerte. Pero fíjese, en cambio, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que te va a conducir a la salvación. Esta tristeza puede llevar a alguien a reconocer el pecado, a sentir tristeza por el pecado, o hasta sentir aflicción por causa del pecado. Recordemos la situación penosa y lamentable que vivió David. ¿Se acuerdan de David? El rey admirado, valeroso y temido por muchas personas. Según lo relata el Salmo 51, dice que David cometió adulterio, que entró por la vista con Betsabeh. Y por causa de esto se puso muy triste, pero clamó a Dios por piedad, porque él sabía que había pecado, no sólo contra esa mujer y su marido, sino que había pecado contra Dios mismo. David expresó y dijo lo siguiente, contra ti, contra ti sólo he pecado, con un dolor profundo. Pero ¿saben qué hizo David? Renunció a su pecado, se afligió por su pecado, y eso produjo un arrepentimiento. De tal forma que este arrepentimiento lo llevó a la salvación. Se apartó de su pecado porque él sabía que necesitaba la salvación, sabía que lo que había hecho no estaba bien. Y entonces su aflicción lo llevó a la acción. Y la acción lo llevó a huir del pecado y correr hacia la misericordia de Dios para salvación. Esa es la tristeza que produce según Dios. Recordemos que desde la antigüedad los profetas predicaban al pueblo de Dios sobre el arrepentimiento. Pero después de cuatrocientos años de silencio, la primera palabra de Dios al hombre fue arrepentimiento. Y ahora después de más de dos mil años, la palabra sigue siendo la misma, arrepentidos y convertidos. La Biblia dice que hubo un matrimonio que eran justos a los ojos de Dios. Eran cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y todas las ordenanzas del Señor. Pero dice que no tenían hijos. Ella no podía quedar embarazada y tanto ella como su esposo eran ya muy ancianos. Pero fíjense, su oración por un hijo, dice la Biblia, que fue escuchada. El nombre de Zacarías significa Dios se ha acordado, ese era el varón. Y el nombre de su esposa, que no podía tener hijos, pero después tuvo Elizabeth, Elizabeth significa una promesa solemne o juramento. Entonces el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, tu hijo va a ser grande delante de Dios, pero no debe de beber vino ni sidra. Este hijo debe de estar totalmente apartado para Dios. Y desde el vientre de su madre, dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Este iba a ir delante del Señor como un precursor, con el mismo poder y con la misma unción que el profeta Elías. Iba a ser un instrumento para volver los corazones de los padres con cordialidad a los hijos y los corazones de los desobedientes a la sabiduría de sus padres. Y dice la Biblia que él iba a preparar un pueblo unido, que estuviese unido a ese pueblo para la manifestación del Señor. A este hombre se le conoció como Juan el Bautista. Su nombre significa Juan, regalo de Dios o Dios misericordioso. Qué bonito, ¿no? Este hombre fue un instrumento poderoso y el mensaje de Juan era un llamado al arrepentimiento. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, si es tan amable en acompañarme. Mateo 3, versículo 1 y 2, cita En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía? Decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, fíjese, el primer paso para la salvación es el arrepentimiento. Marcos 1, 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. La primera palabra del Evangelio es arrepentíos y la segunda palabra es creer. ¿Cuál es la primera palabra? Arrepentíos. ¿Y la segunda? Creer. Muy bien. El primer mensaje de Cristo fue acerca sobre el arrepentimiento. En Mateo 4, 17 nos narra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, en el día del Pentecostés, la gente fue convencida por su predicación y la gente preguntó, oye, ¿qué es lo que debemos de hacer, Pedro? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse. Y además, sean bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Y dice, y recibirán don del Espíritu Santo, según lo narra Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahora, el primer mensaje del apóstol Pablo fue también acerca del arrepentimiento. En Hechos capítulo 20, versos 20 y 21, si lo pueden buscar o apuntar por ahí para que lo vean en casa. Hechos 20, 20, 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no cualquiera se atreve a predicar este mensaje de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque va a encontrar rechazo, vituperio y críticas. Y más en estos tiempos, porque la gente si predica del arrepentimiento puede llegar a parar como Pablo y Silas, hasta en la cárcel. Porque este mensaje, cuando usted lo da, el enemigo de nuestra alma se enoja y conspira contra nosotros. Pero Satanás está debajo de nuestros pies. Dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la nueva traducción viviente, escuche bien cómo dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No la pueden ver porque están cegados. Dice, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Quién cegó el entendimiento? Satanás, diga conmigo Satanás. Él es llamado el Dios de este siglo. Usa acusaciones, artimañas, calumnias. ¿Para qué? Para cegar los corazones de las personas, para que ellas no puedan venir al arrepentimiento. Sin embargo, por el otro lado, Jesús sanaba, echaba fuera demonios y un día hasta sanó a un hombre de lepra. Tenía la autoridad de Dios para perdonar pecados. Y escogió a cuatro pecadores y a un traidor, para que estos fueran sus discípulos. Y además, Jesús comía con los pecadores. Y mire, según lo que nos registra el Evangelio de Lucas, resalta que Jesús y sus discípulos habían estado en casa de Leví, ahí cerca del mar de Galilea. Leví era un recaudador de impuestos y Jesús acababa de llamarlo para ser discípulos. Pero primero él tenía que ser discípulo. Por consiguiente, Leví invitó a otros recaudadores de impuestos a una fiesta con Jesús. Y cuando llegaron ahí, los fariseos no estaban presentes en casa de Leví. Por lo tanto, los discípulos estuvieron a merced de ellos para que los acosaran. Los fariseos actuaron sutilmente. Y cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico, los fariseos ni siquiera hablaron en voz alta, sino que dice la Biblia que murmuraban, criticaban a Jesús. Mira, 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 por lo que Jesús le había dicho al paralítico. Pero Jesús, que todo lo sabe y disierne el pensamiento de los hombres, discernió el pensamiento de esos fariseos. Y sabe, la palabra murmurar viene de la palabra griega, egonquizón. Esos mismos hombres fueron los que se fueron a quejar con los discípulos de que Jesús comía con los pecadores. Iban y acusaban a Jesús, pero lo interesante es que ni se atrevieron a decirle en su cara a Jesús que es lo que les molestaba, sino que fueron a acosar a los cuatro pescadores. Pero sabe, Jesús llegó al rescate de sus discípulos y le explicó a los fariseos que Jesús dijo, yo no he venido a las personas que piensan que no han cometido pecado. Jesús dijo, yo vine por los enfermos, yo vine por los humildes que saben que no merecen el perdón, pero están dispuestos a arrepentirse y aceptarme como suficiente salvador. Uno de ellos fue Pedro, fíjese, Pedro le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Jesús llama a los perdidos al arrepentimiento, separa a los arrepentidos de los que se resisten y juzga a aquellos que se resisten. Jesús demostró sobrenaturalmente que tenía la autoridad para perdonar pecados. Su ministerio no consistía en reunir a todos los justos, a todos los piadosos, no, sino llevar a los pecadores al arrepentimiento y transformarlos con su poder en personas justas. A los ojos de los fariseos, Jesús estaba comiendo con traidores, era un traidor, era una persona que no conocía la ley porque se relacionaba con los criminales. Y así es como está dañando la reputación, decían los escribas y los fariseos, de tal forma que lo consideraban como una persona, uy. Pero fíjense, Jesús en vez de lamentarse su desapruebo, celebró la influencia de Dios Padre a través de Él. Ese es nuestro Jesús. En la historia de la oveja perdida, Jesús dijo ahí en Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. Le vi ellos y otros llegaron al arrepentimiento y el cielo se regocijó y posteriormente se llegó la hora de comer y beber. Este acontecimiento pudo haber sido de inspiración para la parábola del fariseo y el publicano. Jesús está describiendo a dos hombres que acudieron a orar al templo. Uno de ellos es conocido como el fariseo. Llegó al templo, se puso ahí en la sinagoga y dio gracias a Dios. Y se jactó y dijo, qué bueno que yo no soy ladrón. Qué bueno que yo no soy injusto, ni adúltero, ni ladrón como este que está aquí. Pero por otro lado, el recaudador de impuestos bajó su mirada. Él ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, sino que él hacía esto. Dios, sé propicio a mi pecador. Este hombre fue suficientemente humilde para reconocer que él era un pecador. No así el fariseo orgulloso que negaba hacerlo. ¿Sabe? Cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón, hay esperanza de restauración. Jesús llamó a la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Teatira, Sardis y Laodicea y les dijo, arrepiéntanse. Para que Dios pueda obrar en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. La primera obra del Espíritu Santo en nuestra vida es el arrepentimiento. Ya que es Él, el Espíritu Santo, el que nos convence del pecado. Y recordemos que pecado es sinónimo de transgresión a la ley de Dios. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Es decir, esa separación de Dios con la creación, con el hombre. Es decir, que el ser humano, si no se arrepiente, va a pasar una eternidad lejos de Dios, en un lugar de tormento. Y eso es lo que no le gusta escuchar a las personas liberales, porque ellos aman los primeros versos del sermón de las bienaventuranzas. Acompáñenme a Mateo 5, 19, 22, para que podamos ver lo que Cristo pronunció ahí, en ese mismo lugar. ¿Lo tiene listo Mateo 5, verso 19 al 22? No los oigo. Vamos a leerlo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga raca, fatuo, necio, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, idiota, quedará expuesto al infierno de fuego. Aguas con lo que hablamos. Hades igual a infierno, lugar de dolor, sed y tormento. Acompáñenme rápidamente a Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que no nada más te mueres físicamente, sino espiritualmente también. Hoy pudiera ser la última vez, mi querido amigo, que usted escuche que alguien le haga la invitación para proceder al arrepentimiento y escapar de las llamas del infierno. Hechos 3, 19 nos dice. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es una conversión. ¿Qué es el arrepentimiento? Una conversión. Cuando estás arrepentido, tienes que traer frutos. Primera de Juan 1, 9, mire lo que dice. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y además, limpiarnos de toda maldad. Mateo 3, 8 dice. Que es necesario hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú haces algo malo y te arrepientes, tienes que dar una acción, un fruto digno de que estás arrepentido. El arrepentimiento de cualquier cosa tiene que dar fruto. Y ese fruto tiene que dar un verdadero aborrecimiento al pecado. Esto es lo que el Señor, Dios Todopoderoso, quiere ver. Quiere ver un fruto que demuestra que el pecado no sólo es renunciado, sino que además es abandonado. Hay ciertas cosas que debemos de evitar cuando hay problemas en algún área de nuestra vida. Si usted tiene un problema, por decir así, con el juego, el gambling, entonces no vaya a Las Vegas. Si usted tiene un problema con las apuestas de caballo, pues no vaya a las carreras de caballo. Si tiene problemas de apuestas con las barajas, no juegue barajas. Si tienes problemas con las atracciones a las mujeres, no les hables de forma provocativa. Si eres una persona alcohólica, no vayas a un bar a comprar un refresco o un agua. El fruto del arrepentimiento es el abandono completo del pecado o cualquier cosa que esté cerca o esté asociada con el pecado. Por sí mismos no vamos a poder, pero cuando aceptas a Cristo, te debe de producir una obediencia y su Espíritu Santo te guía a toda verdad y te hace resistir la tentación. Dice la Escritura, Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que ha jurado en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, el verdadero arrepentimiento se va a detectar por la repulsión, la renuncia y el odio hacia el pecado. Por eso es importante acercarnos a Dios mediante el arrepentimiento, mediante el perdón de nuestros pecados, mientras a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Él nos va a perdonar. Segunda de Pedro 3.9 dice que el Señor no retarda su promesa según algunos. Fíjese, ¿quiénes son esos algunos? Todos los ignorantes. ¿Quiénes son algunos? ¿Quiénes son los que creen que el Señor retarda? Vuelvo a repetir, los ignorantes. Los que dicen, hombre, estos vatos están locos, ¿qué te crees? Te están lavando el cerebro. Esas personas, mi estimado oyente, son ignorantes. ¿Qué son? Porque la Biblia, fíjese lo que dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dama, caballero, persona que nos ves a través de las plataformas, Cada uno de nosotros podemos ver que estas no son opiniones personales. La Biblia dice, todo hombre sea mentiroso, todo hombre, o sea, sea rico, sea pobre, sea joven, sea adulto, sea sabio, sea religioso. Dice la Biblia, todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Y permítame leerle lo que el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 1 al 5, cita. Lo leo en la nueva versión viva. Por ese mismo tiempo había unas personas que le contaron a Jesús que Pilato había mandado a matar a unos hombres de Galilea mientras ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió, ¿No? ¿Piensan ustedes que esos hombres sufrieron así porque eran más pecadores que todos los demás? No. Y si ustedes no se arrepienten, todos ustedes también morirán. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando les cayó encima la torre de Siloé? ¿Eran acaso más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? No. Y si ustedes no se arrepienten, todos ustedes también morirán. A veces, para los seres humanos es más fácil decir, ¡Ey! ¿Te fijaste qué le pasó a aquel hombre? Tuvo un accidente mortal. Y empiezan a hacer murmuraciones de esas personas. Se cayó el avión donde iba, ¡Mira cómo le está yendo! ¡No hombre, mira qué mal persona sería! ¿Cómo le está pagando la vida? Mi querido oyente, eso mismo estaban diciendo aquellos. Y Jesús les dijo, ¡Ey! ¡Cállense la boca y no estén juzgando! Si se cayó el avión o se fue a un afragio o tuvo un accidente, nosotros no somos nadie para juzgar. El Señor dice, ¡Piensa en ti y deja a aquellos! Porque si tú no te arrepientes, vas a morir. Noten estas últimas frases. Y si ustedes no se arrepienten, todos ustedes morirán. La Biblia dice que en los tiempos de Noé, la creación de Dios era tan malvada, que Dios decidió borrarlos de la tierra. Dios iba a acabar con la humanidad, pero había un hombre que encontró el favor de Dios. Este hombre se llamaba Noé. Génesis dice que Noé era un hombre justo, un hombre intachable. Y Dios le dio a Noé información exacta, medidas exactos, cada detalle para construir la arca, porque iba a enviar juicio a la tierra a través del diluvio. Tal vez las personas se burlaban de Noé, pero él seguía haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Y en Génesis 7, 1 en adelante, si me puede acompañar, Génesis es el primer libro de la Biblia. Capítulo 7, verso 1 dice, Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastrara sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día, ¿qué día? Las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El ano seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Fíjese, Dios dio instrucción para que Noé y su familia y todos los animales entraran a esa arca. Dice el versículo cuatro, dentro de siete días, ¿cuántos días? Fíjese, Dios anunciaba y dijo, dentro de siete días voy a enviar lluvia sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta noches y voy a borrar de la faz de la tierra toda criatura viviente que haya hecho. Lea este verso conmigo una vez más. Dice, dentro de siete días enviaré lluvia sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches y borraré de la faz de la tierra a toda criatura viviente que haya hecho. ¿Se da cuenta? Fíjese ahora el versículo diez. Ya anunció que siete días y dice, y después de los siete días, las aguas de la inundación vinieron a la tierra. Sobre advertencia no hay engaño. Dios dejó la tierra seca durante siete días, después de que todos los animales ya habían entrado, después de que Noé y su familia ya habían terminado el arca y entraron al arca como Dios lo mandó. En conclusión, después de más de cien años que largo trabajo había llegado a su fin, Dios dejó el arca sentada ahí durante siete días más. Diga conmigo, siete días más. Siete días extendió su misericordia. ¿Por qué haría Dios eso? Segunda de Pedro 3.9 vuelve a decir que el Señor no es lento en cumplir su promesa como algunos entienden la lentitud, sino que Dios es paciente con usted y conmigo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Mis hermanos, Dios quiere que nadie perezca. Mire lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay evidencias de que ya estamos en los últimos tiempos, de que Jesucristo ya está por llegar. Desde el 2020 se manifestaron más y más las cosas, esas cosas que están escritas en Mateo 24, esas cosas que están escritas en Apocalipsis. Mire, están las señales catastróficas, terremotos, tsunamis, inundaciones, etcétera. Hay señales también en los cielos, los meteoritos, los eclipses. Las lunas llenas, etcétera. Hay guerras, rumores de guerras. Y luego, por si fuera poco, ya están diciendo que hay platillos voladores. Hay inmoralidad. En donde dice la Biblia que la maldad del hombre se multiplicaría. Las ideologías, la apostasía. El dinero ya se está devaluando. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Ese dólar que valió mucho por 250 años ya se está devaluando. Y si a eso le añadimos la inteligencia artificial, ¿a dónde estamos? Cristo sigue anunciando y está diciendo, yo vengo pronto, reten lo que tienes para que nadie tome tu corona. Dentro del plan divino, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y los que ya están arrepentidos, ¿qué debemos de hacer? Calentar una silla, criticar al predicador, criticar al pastor. No, hay que predicar el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Mi querido hermano, Dios nos está a tiempo extra, para que estemos a cuentas con Él, para que se arrepientan de sus pecados. La gente del pasado perdió su fidelidad a Noé, perdió su fidelidad a Pablo, perdió su fidelidad a Cristo. Y hoy en la actualidad, muchos están haciendo lo mismo, están siendo infieles. Hay personas que están ciegas, viendo no ven lo que está pasando, predicando, leyendo, no creen. Pero diles un chisme, una noticia amarillista, y lo publican, lo hablan, y hasta hacen memes. Pero un día se van a arrepentir en el lago de fuego, si no se arrepienten. La gente en la antigüedad no escuchó. Mucha gente tuvo la oportunidad de ver milagros en acción, y no se arrepintieron. Mucha gente veía lo que Noé decía, pero no se arrepentían. Seguían necios en su propio camino. No daban paso al arrepentimiento. Hoy quiero decirle que tenemos el arca en la actualidad, que se llama Jesús. Y usted y yo y mi familia, podemos venir a él, podemos entrar a esa arca, y ser salvos del juicio de Dios, que se avecina a esta tierra, a este mundo. Mi querido amigo, una vez que el ser humano muere, ya es demasiado tarde. Dice la Biblia que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Sin embargo, Dios muestra su grande amor, y extiende su misericordia, para usted, y para mí. Dice la Biblia, por su misericordia, no hemos sido destruidos. Hoy, joven, niño, anciano, hoy puede ser la última vez, que puedes escuchar a alguien, que te invita a arrepentirte. No tienes otro día garantizado. Hoy en vida es cuando tú decides, si te vas al cielo, o te vas al infierno. Yo no sé si hay alguien, que quiere aceptar el regalo de Jesucristo, que es la salvación. Yo quiero hacerle una invitación, a los que ven, a través de estos medios, arrepiéntase, reciba a Cristo en su corazón. Este es el día, que hizo Jehová, no es casualidad, arrepiéntase. Si se arrepiente, repita conmigo esta oración, y si alguien está presente también, inclina en su rostro. Padre nuestro, que estás en los cielos, hoy estamos delante de ti, para declarar, que no hay nadie como tú, y que nada escapa a tu presencia. Hoy he escuchado tu palabra, y te pido perdón por mis pecados. Clamo misericordia delante de ti. Perdóname todas mis transgresiones. Dejo atrás, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Quiero volver al camino de verdad y vida, que es Jesucristo. sé que murió en la cruz, pero resucitó, para interceder por mí, y que hoy está sentado a la diestra, de Dios Padre. Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero que seas mi salvador, mi señor y mi rey, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que busque una iglesia cerca de usted, busque una iglesia para que usted encuentre orientación bíblica, lo capaciten, y si anda por el área de Far San Juan Álamo, aquí estamos en el templo bíblico, palabra viviente. Y mis hermanos que están aquí, quizás hoy usted necesita restauración.